En los Proverbios 18-21, se nos recuerda que la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Como jardineros de la comunicación, somos responsables de cuidar cada semilla lingüística que plantamos en los jardines de los corazones de otros. Cada palabra que pronunciamos puede ser un acto de siembra, destinado a florecer en armonía y comprensión, o una semilla de discordia, destinada a ahogar las raíces del entendimiento mutuo. En nuestro análisis minucioso, exploramos las seis enfermedades que amenazan con infectar nuestras conversaciones cotidianas. Al igual que un médico diagnostica y trata las dolencias del cuerpo, nosotros debemos ser médicos de la palabra, identificando y curando las enfermedades que afligen nuestra comunicación. Con cada conversación, tenemos la oportunidad de sanar heridas y construir puentes hacia un entendimiento más profundo entre nosotros. Antes de empezar, te ánimo a suscribirte para no perderte más vídeos sobre temas fascinantes como este. Amén. La primera enfermedad del alma, la grosería y el uso del lenguaje vulgar, representa una clara transgresión de los principios de pureza, santidad y respeto enseñados en la Biblia. Efesios 4, 29 nos exhorta a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que todas sean para edificación y dar gracia a los oyentes. Este mandato divino nos insta a cuidar nuestras palabras, ya que el uso de groserías no sólo degrada al que las profiere, sino que también daña a quienes las escuchan, sembrando negatividad y falta de respeto. Colosenses 3, 8 nos llama a desechar todas las formas de malicia, incluyendo las palabras obscenas, reconociendo que como seguidores de Cristo, debemos ser ejemplos de conducta en todas las áreas de la vida, incluso en nuestra expresión verbal. El lenguaje vulgar contamina nuestro discurso y debilita nuestro testimonio como seguidores de Cristo. En lugar de recurrir a palabras bajas y ofensivas, se nos anima a utilizar nuestra habla para edificar a otros, transmitir bendiciones y reflejar el carácter de Dios. Eliminar la grosería de nuestro vocabulario no es simplemente una cuestión de etiqueta, sino una expresión de nuestra fidelidad y obediencia a Dios. Al considerar estas seis áreas del lenguaje y la comunicación, reconocemos el inmenso poder de las palabras para edificar o destruir, para sanar o herir. El dominio de nuestra lengua no es sólo una aspiración moral, sino un mandamiento divino que refleja la santidad y pureza a la que somos llamados. Ahora, exploremos la segunda enfermedad del lenguaje, la difamación. En Levítico 19, 16, se nos exhorta, no andarás como chismoso entre tu pueblo. El chisme, esa práctica insidiosa de propagar rumores y hablar maliciosamente de otros, socava la confianza y destruye los vínculos de solidaridad entre las personas. Es esencial recordar que no sólo debemos abstenernos de difamar, sino también resistirnos a ser receptores pasivos de chismes y habladurías. Proverbios 18, 8 compara las palabras del chismoso con dardos envenenados que penetran hasta lo más profundo del alma, advirtiéndonos sobre el peligro de alimentar el fuego de la calumnia. Por lo tanto, debemos cultivar un ambiente de respeto y compasión en nuestras interacciones verbales, practicando la prudencia y la empatía en cada conversación. La mentira, esa tercera enfermedad del alma, se arraiga en la tela de nuestras palabras, exigiendo una selección meticulosa de cada término. En Proverbios 6, 16 a 19, una enumeración contundente de las abominaciones del Señor resalta la gravedad de esta aflicción, donde la lengua engañosa ocupa un lugar prominente. Las palabras de Jesús, plasmadas en Juan 8, 44, desnudan la naturaleza de la mentira y su origen maligno. Cada mentira pronunciada es un eco de la falsedad inherente, un tributo a su Padre, el cual es el mentiroso supremo. Esta enfermedad, arraigada en lo más profundo del ser, tiene consecuencias eternas, como se revela en Apocalipsis 21, 8, donde los mentirosos están destinados al lago de fuego y azufre, la segunda muerte. En el libro de Proverbios, la quinta enfermedad del alma se revela como la murmuración. Proverbios 18, 8 nos advierte, las palabras del chismoso son como golosinas, descienden hasta lo más íntimo del ser. Esta descripción pintoresca ilustra como la murmuración, con su atractivo efímero, penetra hasta el núcleo mismo del ser, dejando su marca corrosiva. El Salmo 41, 7 lamenta, todos los que me odian, murmuran juntos contra mí, contra mi traman maldad. Esta expresión poética de la experiencia humana resuena con la amargura de aquellos que son el blanco de los murmuradores. La murmuración, lejos de ser un acto inofensivo, se convierte en una herramienta para sembrar discordia y malicia. En Proverbios 16, 28 se nos advierte sobre el papel destructivo de la murmuración en las relaciones interpersonales, el hombre perverso siembra contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos. Esta advertencia nos recuerda el poder corrosivo de las palabras susurradas en secreto, que pueden dividir incluso las relaciones más sólidas. Además, en Santiago 4, 11, se nos exhorta, hermanos, no murmuren unos contra otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, ya no eres un hacedor de la ley, sino un juez. Esta admonición nos desafía a abstenernos de la murmuración, recordándonos que cada palabra negativa pronunciada contra otro refleja un juicio sobre la ley misma. En última instancia, la murmuración se revela como una enfermedad del alma que corroe la comunidad, divide a los amigos y socava la unidad. Nos incumbe a cada uno de nosotros resistir la tentación de participar en la murmuración y en su lugar, buscar la edificación y el amor en nuestras palabras y acciones. La sexta enfermedad del alma que vamos a explorar es la tendencia a hablar en exceso, una aflicción tan común que a menudo se percibe como algo normal, aunque no lo sea. El libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 19, nos advierte, en la multitud de palabras no falta pecado, más el que refrena sus labios es prudente. Esta sabia advertencia subraya la importancia de controlar nuestra lengua para evitar caer en transgresiones. Otra versión de este versículo nos recuerda que cuando nos dejamos llevar por un flujo incontrolable de palabras, es inevitable cometer errores. La verdadera sabiduría reside en aquellos que pueden dominar sus labios. Esta misma sabiduría bíblica nos alerta contra el uso excesivo de palabras en nuestra comunicación con lo divino. Esta advertencia se encuentra en Ecclesiastes 5, 12, donde se nos instruye a entrar en la casa de Dios con oídos abiertos y boca cerrada. Es imprudente hacer promesas precipitadas o abordar asuntos delante de Dios con prisa, ya que Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Este es un recordatorio crucial para todos nosotros, ya que nos ayuda a reconocer la importancia del silencio respetuoso y reflexivo en comunión con lo divino. Por tanto, es sabio hablar con mesura. Si no estás dispuesto a entregar tu vida a Dios, no le digas que estás entregando todo, porque Dios te pedirá cuentas por las palabras que pronuncies en su presencia. Más adelante en el mismo capítulo, la Biblia indica que un ángel registra lo que decimos cuando hablamos, oramos o adoramos. Un día seremos confrontados por ese ángel y por el registro de nuestras palabras. La Biblia dice que será demasiado tarde para decir no quise decir eso, porque seremos responsables de todo lo que dijimos. Un día esas palabras serán presentadas ante nosotros y tendremos que responder por ellas. Que nuestras palabras se conviertan en un reflejo de una vida transformada, capaz de transmitir vida, esperanza y amor. Que podamos ser mensajeros de la verdad y el amor de Cristo, utilizando nuestras palabras para construir puentes de entendimiento y caminos de paz. Recordemos la responsabilidad que llevamos en nuestras lenguas y permitamos que la sabiduría divina gobierne nuestras conversaciones, transformando nuestras palabras en instrumentos de edificación, amor y gracia. Te ánimo a suscribirte para no perderte más vídeos sobre temas fascinantes como este. Amén.